Ahora mismo ya podemos reservar nuestra tarjeta y conseguir un bono de 50 dólares Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy quiero platicarte de Crypto.com Que es una plataforma en donde vamos a poder acceder a un montón de servicios de calidad Servicios bastante económicos, muy funcionales Y es que imagina que puedas tener una cartera de criptomonedas En donde puedas por supuesto almacenar las criptomonedas Pero que puedas intercambiarlas entre sí Hasta ahí no parece nada nuevo Carteras donde poder intercambiar criptomonedas conocemos ya algunas Pero ahora imagina que puedas intercambiar tus criptomonedas con cero comisiones Eso sí que no lo he visto en ningún otro lado Es la primera cartera en donde podemos intercambiar nuestras criptomonedas entre sí Con cero comisiones Pero espera, esto apenas comienza Ahora imagina que puedas tener vinculada hacia tu cartera Una tarjeta Visa, la cual puedes utilizar por supuesto en miles de establecimientos O incluso que puedas ir al cajero automático Y retirar dinero que tienes en tu wallet de criptomonedas Y que te den dinero en efectivo en tu moneda local La verdad es que eso me parece increíble Vamos, vamos, esto todavía no suena tan diferente Ya hay algunas otras aplicaciones que te permiten también tener una tarjeta Visa Y que te permiten hacer lo que acabo de describir Pero ahora imagina que puedas conseguir esa tarjeta completamente gratis Bueno pues Crypto.com nos va a permitir acceder a estos servicios Tal cual te lo acabo de mencionar Vamos a poder acceder a esta tarjeta incluso completamente gratis Tiene algunas versiones de pago que vamos a ver a continuación Pero que sepas que vas a poder acceder a ella incluso completamente gratis De momento estas tarjetas solamente están disponibles para Estados Unidos Y para la zona euro Se estima que a mediados del 2020 pueda estar ya habilitado este servicio Para Latinoamérica Que podamos ya acceder a toda la gama de servicios de Crypto.com Ahora mismo ya podemos acceder a una buena parte de estos servicios Que te voy a mostrar a continuación Pero antes quiero invitarte a que eches un vistazo al blog de Tengo Dinero En donde encontrarás increíbles métodos para ganar dinero por internet Te dejo el enlace en la descripción Echa un vistazo Y por supuesto también quiero agradecer a mi amigo Harold Yesid De el canal Coin Gratis Quien ha compartido conmigo esta información Si no fuera por él de verdad que no tendría esa información Te dejo también el enlace a su canal abajo Para que puedas suscribirte Y sobre todo activar la campanita Sin más vamos a echar un vistazo al resto de servicios de Crypto.com Desde ya decirte que para poder acceder a los servicios de Crypto.com Será necesario que pases la verificación KIC Yo he realizado esta verificación Me han solicitado como siempre Una imagen de mi documento nacional de identidad Y una selfie Así que bueno ya sabemos que eso es necesario Pero de verdad que vale la pena Porque con Crypto.com vas a poder comprar y vender criptomonedas Con tu moneda fiduciaria Con la moneda fiat Imagina que puedas hacer una transferencia bancaria Y con esa transferencia o con ese dinero Poder comprar las criptomonedas O incluso con tu tarjeta de crédito Poder comprar esas criptomonedas Además vas a poder enviar criptomonedas Entre usuarios de la misma wallet Sin ningún tipo de comisión Y si quieres retirar a billeteras externas Vas a poder hacerlo con una comisión bastante pequeña Veía yo en ese video de mi amigo Harold Como lo comparaba contra Uphold Y la verdad es que es mucho más barato Aquí podemos ver que nos dice Que la tarifa por depósito es 0 comisiones Intercambiar de cripto a cripto también 0 comisiones Y transferir criptomonedas hacia billeteras externas Simplemente con una tarifa que es fija Por si fuera poco vas a poder obtener hasta un 8% anual Al momento de guardar tus criptomonedas dentro de Crypto.com Esto va a depender de la cantidad de criptomonedas que tengas Pero si lo comparas por ejemplo con algún banco Te está dando un muy buen porcentaje También vas a poder acceder a una línea de crédito Dentro de Crypto.com La verdad es que es súper súper completa esta plataforma Además la tarjeta que te acabo de mencionar Vamos a poder incluso ganar algunas recompensas Al usar esta tarjeta Como te digo de momento solamente está disponible para la zona euro Y para Estados Unidos Pero desde ya ahora mismo ya podemos reservar nuestra tarjeta Y conseguir un bono de 50 dólares Vamos a ver ahora más adelante Cómo es que podemos acceder a ese bono Pero que sepas que ya podemos reservar esta tarjeta Y podemos acceder ya a este bono En esta tabla podemos observar los diversos niveles de tarjetas que nos ofrece Crypto.com La primera tarjeta, la gratuita Para solicitar esa es tan sencillo como registrarnos, pasar la prueba KIC y solicitarla Ya está. Esta tarjeta nos va a dar un beneficio de cashback de el 1% Es decir, sobre las compras que nosotros realicemos Nos van a regresar el 1% ¿Cómo nos lo van a regresar? Bueno pues nos lo van a regresar en el token interno El token interno se llama MCO Y en ese token será que recibamos el cashback de todas las tarjetas Para acceder al siguiente nivel de tarjeta Que es la tarjeta Ruby Nos van a pedir que compremos 50 tokens MCO Que podamos guardar esos tokens dentro de la misma wallet Que los holdemos durante 6 meses Una vez pasados esos 6 meses Los tokens se liberan Y podemos hacer con ellos lo que queramos Conservamos la tarjeta Y los beneficios que nos da esta tarjeta A partir de aquí se ponen las cosas bastante interesantes Porque vamos a recibir un cashback de el 2% Además de que vamos a recibir el 100% de cashback Al pagar nuestro servicio de Spotify Quiere decir que vamos a obtener este servicio completamente gratis Si te estás preguntando en este momento ¿Cuánto vale cada token? Cada token cuesta en este momento 5.80 dólares Ha venido subiendo bastante el precio de este token Así que de paso vamos a poder obtener un beneficio Con los tokens que estamos guardando Cuando yo conocí estos tokens Era el equivalente a unos 200 dólares Lo que teníamos que acumular Para poder acceder a esta tarjeta Pero en este momento Con el valor de los tokens Serían más o menos unos 290 dólares Para poder acceder a esta tarjeta Te digo Esos tokens son tuyos Y se están valorizando bastante bien Algo que hay que tomar en cuenta Es que al momento de que nosotros reservamos la tarjeta Nos van a liberar el bono de 50 dólares Que te había mencionado Así que resta esos 50 dólares Al costo que te acabo de mencionar A partir de esta tarjeta Ya nos dan un 3% de cashback Un 100% de cashback También en el servicio de Spotify Y en el servicio de Netflix Quiere decir Que con esta tarjeta Estaríamos obteniendo El servicio de Netflix Y de Spotify Completamente gratis Mes con mes El siguiente nivel Nos da un 4% de cashback Nuevamente 100% en Spotify 100% en Netflix Pero además Un 10% en Expedia El último nivel Nos da un 5% de cashback 100% en Spotify 100% en Netflix 10% en Expedia Y además Un 10% En Airbnb Sinceramente Me parece una opción Extraordinaria Y aunque de entrada Puede parecer algo cara La tarjeta Hay que tomar en cuenta Que los tokens Que estamos guardando Son nuestros Y se van a liberar En algún momento Además Hay que tomar en cuenta Que se están valorizando Bastante bien Hace aproximadamente Un mes Que me regalaron a mi El equivalente A 50 dólares Al momento de registrarme En esta cartera Y bueno Pues en este momento Esos mismos tokens Cuestan Ya más o menos Unos 62 dólares No quiero alargarme Más en este video Simplemente quería Mostrarte Los aspectos generales De Crypto.com Que tu pudieras Conocer Esta opción Si quieres que haga Un video De como solicitar La tarjeta Y como liberar Ese bono De 50 dólares Por favor Déjamelo saber En la caja De comentarios Por ahora Solamente me resta decirte Si no estas suscrito A mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima Y hasta la próxima